...no extraditar a su madre a los Estados Unidos. Así es, allá se le acusa por haber escapado de su ex marido, quien la agredía a ella y también a sus dos hijas. Yo no sé qué dicen todos los tratados, ni todos los amparos que le han hecho a mi madre. Solo sé que cuando le quieren condenar a una mujer por proteger a sus hijas, algo está mal, está muy, muy mal. Porque una madre no debería detener que la castiguen por hacerlo correcto. Lo que las hijas de la norteamericana costarricense Sherlyn Tomaico están viviendo es un verdadero infierno. La mujer está detenida en El Buen Pastor desde hace 10 meses y está a la espera de que la extraditen a los Estados Unidos. La razón, el padre de su segunda hija la acusa de haberla secuestrado luego de que ingresó a Costa Rica en 1997 con sus dos pequeñas, pero de forma legal. Sin embargo, lo que es un hecho es que la señora Tomaico no regresaría jamás porque su esposo las agredía a ella y sus pequeñas y estaban cansadas de vivir con miedo. Yo tenía unos 5 años y mucha gente dice que es imposible recordar, pero son cosas tan fuertes que le quedan a uno grabado muy fuertemente. Estaba en el carro, en la sillita de bebé atrás. Mi papá por alguna razón se enojó y empujó a mi mamá del carro, pero ella tenía el cinturón todavía puesto. Entonces se iba yendo arrastrada por la calle. Yo podía ver, digamos, por la ventana este suceso. Después, cuando ella trató de salirse del carro para llegar al volante, para llevarnos a la casa, él llegó y la atacó y la dejó de la mañana en la calle. Y yo tenía unos 5 años y no podía hacer nada. Estaba en la sillita del bebé. Y al llegar a Costa Rica, estábamos emocionadas de vivir una experiencia nueva. Emocionadas de no tener que vivir con tanto miedo, de no tener que esconder las noches bajo una cama, de no tener que tener pesadillas en las noches y no sufrir por tener que irnos con un señor que ni siquiera nos querría. Según su familia, la señora Tomaico está angustiada por la deportación, pero no pierde la fe en que las autoridades la protejan. Ella es madre de dos pequeñas nacidas en nuestro país e hijas del médico veterinario Javier Montero. De hecho, él asegura que solo el INAMU se ha solidarizado. Por ejemplo, el PANI no se ha manifestado a favor de las pequeñas que podrían perder a su madre. Lo que ella hizo fue salvar a su familia, salvar a sus hijas y salvarse de ella. ¿Y por qué razón? Porque un agresor mentiroso, manipulador, simple y sencillamente dijo, yo quiero salir adelante. ¿Salir adelante de qué? Simple y sencillamente porque él quería agreder, quería manipular, quería tener control de mi esposa. Ellos solo quieren ser una familia normal y feliz, pero un padre presuntamente agresor en Texas se los impide. Las personas que quieran brindar apoyo moral y espiritual a la señora Tomaico y su familia pueden hacerlo al fax 2267-7658 y al correo electrónico fundacion-libertad-hotmail.es. Gracias. 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 Gracias.